Yo vengo por todo y no, no les dejaré nada, nada Es lo que son toys, mejor prueben mis asón La carne está en el asador, así que pues cabrón Ponen on el micrófono, porque venimos con estilo Pa' pegarles con fuerza, fluimos en el beat Con la barra doble frío, acechan a nuestra presa Boom, se desató la bestia, Lirik Team Aquí se representa, aquí se representa Porque tengo ganas de rapear, de beber y de quemarlos Para mí los enemigos, los amigos, doble cara Y la mujer que me apuñala, son intentos de adversarios Muy buenas tardes, me presento, algunos lo llaman karma Pero yo lo llamo, si me chingas una vez voy a joderte Al doble A, así es esto G, topa la buena G Te la rolo para que te des el toque beat Estás en zona donde suena Hardcore Rain de los Kings Voy a joder, los espera en su turno, uno por uno todos juntos Voy a inyectar este tema, cuando va a correr trae sus venas Vivir o morir, no hay más opciones Vivo pa' escribir mi vida en todas mis canciones Si relata este pedo, puedes pagar por ello Son renglones completos, repletos en el cuaderno Son renglones completos, repletos en el cuaderno Sigo despierto, mi sueño lo persigo Voy a escribirles barras pa' taladrar sus oídos Sé lo que busco y no ocupo de enemigos Pa' rapearles con peso y lograr mi cometido He conocido a Judas, mas no conoció mis puños Terminé pegándole a la pared y fue por gusto Me fallaron, pero yo no los juzgo Me encontra Satanás bien abierto de los glúteos Men, soy como el karma, ¿por qué no olvido? Voy a cobrarme todas montado en este sonido Sentado en la PC, porque yo ya los pasé Y traigo más mierda que todo su puto CD Todo por algo sucede, la fama yo no la busqué Yo solo vengo por bar o pa' tener para comer Puedo hacerlo crudo, también puedo hacerlo fresh No quiero sus migajas, denme todo ese bistec Si quieres ser cabrón, ródate de cabrones Camino con mis homies, bien puestos los pantalones Asumo consecuencias de esas malas decisiones Para sacar la casta no sacaré mil canciones Digo que no son malos, pero sé que lo son Pienso que mejorarán, pero sé que está cabrón Que no me pasaré de verga, pero me doy un pasón Conclusión de este tema, no soy nada íntegro Aquí se representa siempre LT con versos de élite Seguro que quieren, sé que no pueden, no nos detienen Y yo sí me pasé de verga, wey Ah, es el Zoka y CK Sniper, Tex, Melucan, wey Cuautitlan, Directime, es el clan, homie Así se hace esta mierda, carnal Dame esa mierda, wey, ya, ya, la verga, ya Amén 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 Amén